Esto para mi personalmente es un parche muy mediocre, un parche de cacota, por no decir de mierda ¿Por qué? Pues porque han metido un parche que antiguamente te metía muchos cambios en operadores, muchos cambios en habilidades y tal Te cambio una mira, te pongo una gran impacto, a ti te quito, a ti tal, no se que, 5 cambios, aquí pochos y ya está Venga, no lecen más hasta el mes que viene, no hasta la temporada que viene, es decir, hasta dentro de 3 meses no vuelven a cambiar esto Muy bien chavales, es Carmelo y estamos en Remsic, amigos Ya estoy por fin en España, estoy en Badajoz, estoy en mi casa, estoy grabando esto en vivo, bueno en vivo, en directo, estoy grabando en el momento ¿Vale? Estoy grabando esto día 28, ¿vale? Porque ya regresé como tal Amigos, antes de empezar con este vídeo y con las notas del diseñador, que es un parche que han puesto hace unos 2-3 días, ¿vale? Ya que en este caso estaba de vacaciones, como ya sabéis Vamos a ir primero con el tema de Eneva Eneva ya sabéis que ha participado del canal desde hace varios años, en fin, como ya sabéis Es una página donde comprar y vender productos de gaming, ¿vale? En este caso, como están las olimpiadas de... bueno, las olimpiadas, ¿vale? De 2019 como tal, pues han hecho una mejor colección de... bueno, una colección de los mejores juegos de deportes Donde hay increíbles precios con muchísimas ofertas, ¿vale? Si queréis echar un vistazo, no voy a tardar demasiado, ¿vale? No hay papá ahí hablándome Si queréis echar un vistacito, gente, literalmente, tenéis ahí abajo el enlace en la descripción Y en principio en la primera línea de los comentarios Además, también tenemos por aquí Marvel vs. DC Aunque siempre he sido más de DC, porque mi personaje favorito de superhéroe como tal es Batman Hay que decir que de DC no es que haya demasiadas buenas películas, la verdad Es decir, está Batman y poco más, o sea, no hay mucho más, la verdad Watchmen y tal, no hay demasiadas cosas, la verdad Pero bueno, igualmente, como veis por aquí, también hay cositas de Marvel Así que bueno, fíjate sin más, así que sí Lo he dicho, enlace en la descripción Utilizad, por supuesto, mi enlace para apoyarme Así que sí, vamos con el vídeo Parche del año 9, temporada 2.3 Notas del diseñador Esto, como ya sabéis, lo han puesto el día 25, ¿vale? Pero obviamente como estaba en Marrakech Que bueno, ya contaré... Vale, mi padre, no, lo tiene en otro momento Justamente ahora cuando grabo En fin, ya ha contestado mi padre, ya podemos por aquí Vale, vamos a ir con este parche Que por cierto, por un lado, cuando lo vi, dije Meg, ahora digo Bueno, vale, han jodido a algún otro operador Pero por otro lado han mejorado a otros Así que, bueno, vamos a ver qué tal Vale, tenemos por aquí las estadísticas De jugadores de consola De rango de platino hacia arriba ¿Vale? Bueno, estos son los de PC justamente Vemos que ese es un personaje muy utilizado Y con, bueno, una alta presencia Por lo que, ah, la van a nerfear de aquí A no mucho tiempo Y en consola más de lo mismo O sea, tanto en PC como en consola Tanto en... lo he dicho en PC como en consola Como veis, es bastante utilizada Vamos a ver los defensores ahora A ver cuál es el más... solitario Vale, en PC tenemos a Doc Y a ver cómo sería en consola ¿Quién sería? Uff, vale, One My Por lo que ya habéis visto Bueno, es un utilizado... un gran utilizado en consola Por eso le han quitado las meras largas Y también han puesto a Melusi Pero a Melusi creo que... Le han hecho también el cambio Ahora vemos a Melusi ¿Quién era el tercero? He visto aquí a tres personas A Doc, ¿verdad? Es decir, efectivamente era a Doc Vale, pues veis ya todo esto Vale Top 10 atacantes baneados en PC Docaevi primera Y aquí Jackal primero Vale, top 10 baneados en PC Defensa Fenrir Fede, Fenrir sigue bastante... O sea, sigue siendo bastante baneado Y en consola más de lo mismo Incluso Capca también es muy, muy baneado Entiendo, entiendo Vale, Azami No venga, erogente Voy a hacer un pequeño resumen de todo esto Porque, bueno Ponen demasiados números y todo esto En resumen Las barreras Kiva de Azami Son ahora mucho más fácil de romper Por los disparos, ¿vale? Se incrementa el daño recibido Por las armas... Por las pistolas, ¿vale? Que si... 20% más No sé qué No sé cuánto En resumen Como esto es bastante... Como tal Mira, lo pongo si queréis en español Pero si queréis verlo un poquito más en exclusiva Esto es todo de Azami, ¿vale? Dice La temporada 4 del año 8 Las tasas de extrusión de las barreras Kiva Se dividían entre un 56% con explosivos Y un 44% con ataques cuerpo a cuerpo Tras la actualización de la temporada 1 En la que se podía romper los disparos Las tasas cambiaron a un 42% Y un 29% Y un 28% con balas Bueno, y sin embargo Durante la temporada El uso de explosivos aumentó Mientras que el daño de las balas disminuyó Como resultado Hicimos ajustes en el parche de mitad de temporada Pero el uso de balas Ni siquiera coincidió con los números Que teníamos al comienzo Bueno, en resumen Que no era lo que esperaban ellos Así que han decidido Hacer que se rompa aún más fácil Con las... Con la munición como tal ¿Vale? Con las balas Me parece bien Yo ya lo comenté al principio O sea, sobre el papel Este cambio O este primer cambio Era matar a Zani Luego vimos que realmente No afectaba demasiado La verdad Porque rara vez un atacante Tiene escopeta Rara vez un atacante Puede tener un rifle O un arma Que destruya Esta barrera Con poca munición Por lo que no afectaba demasiado ¿Vale? Como has visto por aquí Lo más utilizado para romper esto al final Era... Y sigue siendo los explosivos ¿Vale? Con un 42% ¿Vale? Pero bueno He dicho eso por aquí ¿Vale? Este es Back Le quitan la GON-E6 De arma secundaria A Back ¿Vale? ¿El por qué? Dice En los últimos años Los atacantes han obtenido Herramientas adicionales Para contrarrestar La utilidad A prueba de balas De los defensores Y un mayor acceso A explosivos Y las granadas De fragmentación adicionales Perdón Incluido los GON-E6 Y las granadas de fragmentación adicionales Con el paso del tiempo Muchos de los defensores Más fuertes Ya han sido abordados Agregando más Contraataques no explosivos Por lo tanto Creemos que el GON-E6 De Back Está eclipsando A otros operadores Que se especializan En capacidades explosivas Nuestra intención Con Back Es mantener su foco En la destrucción Del medio ambiente Por la cara Y el juego vertical Creemos que el GON-E6 No es necesario Para que se destaque En esta área Bueno A ver Este cambio No me parece malo La verdad Porque al final Tenés en cuenta Que Back Es un personaje Que ya tiene Bastante utilidad La de poder romper Todos los techos Una pared Todo lo que le dé la gana Todo lo que sea Soft como tal Es decir Una pared blanda como tal No me parece mal Que se le quita la GON-E6 Con respecto a la ZAMI Bueno Si su intención es Que la gente Gaste menos explosivos Y vaya por más munición Es entendible Y lo biológico Vale A ECO Lo de ECO La verdad es que no tiene ningún sentido Como Bueno Blindaje o armadura Vuelve a ser de 3 Antes era de 2 Y velocidad Obviamente al ser Un armadura Un saludo de 3 Ahora pues Tiene que ser Un velocidad de 1 Es decir Como estaba hace unos años Además Le han agregado Miras largas A la MP5SD Es decir A su arma principal Como tal Le han añadido Las miras largas No le encuentro sentido La verdad Es decir No lo sé No sé qué es lo que quieren Vamos a leer Qué es lo que pretenden Si es que lo dice Claro Dice A pesar de la mayor tasa De selección De la supernova La escopeta Vale Aproximadamente Cambió del 5 Al 20% Su utilización Nuestra intención De posicionarla Como una alternativa A los arquitectos De sitios habituales Ha resultado Lamentablemente En que se subutilice En consecuencia Hemos decidido Restaurar su blindaje Sus índices de velocidad Y reintroducir Las miras magnificadas Las nuevas miras Están diseñadas Para fomentar Un estilo de juego Más pasivo Que debería funcionar bien Con el hecho De que se mantengan Los drones A cierta distancia De la acción Y mantenga Ángulos largos Si necesarios Reconocemos Que estos ajustes Por sí solo Pueden no ser suficientes Para aumentar Sustancialmente La presencia de Echo Por lo que estamos Investigando cambios Adicionales Para los drones En Chokai Y en segundo plano Pero es que Pasaba algo de siempre Gente O sea Quieren hacer Que elijamos A los operadores Por las miras Bueno Mejor dicho Quieren hacer Que elijamos Operadores Por encima de otros Su propuesta Ir cambiando miras Le quitamos las miras Largas a unos Y las ponemos a otros ¿Qué sentido tiene eso? Luego Echo Será un personaje Muy utilizado Y tendrán que quitarle Las miras Para que lo utilicen A otros Porque es así O sea Melusi Cayó bastante Su Su tasa de selección Como tal Porque obviamente Le quitaron Prácticamente todo En el ferro Mucho Y Bueno Y también Porque tenía Las miras largas Si no recuerdo mal No sé si las han quitado Creo que sí La verdad Voy a verlo en un momentito Efectivamente Sí Vale Se han quitado Vale Efectivamente Lo he hecho Como Esto lo han sacado Hace un par de días Me lo leí de hace Un ratillo Y digo Esto no sé Si lo han quitado O no lo han quitado Pero bueno Lo he hecho Su manera De que De digamos ¿Cómo decirlo? Joder Estoy empanado Su manera de Equilibrar el juego Literalmente es Con las miras Vale O sea No tiene otro sentido Que No no Le ponemos otra vez Las miras ¿Por qué? Porque panceta Por ejemplo ¿Vale? Porque así Vale Y bueno Para no hacer De este parche De mitad de temporada Que antes solía ser Un parche Súper grande Súper tocho Para que no sea Esto como un Venga Lo que han hecho Así quitarle una mira Y ponerle otra Han vuelto otra vez A ponerle su velocidad ¿Por qué? Porque manolete Vale A Ela Dispositivos secundarios Se eliminaron Bueno Se eliminó el bloqueador De observación Y le han agregado Granada de impacto ¿Por qué? No lo sé Antes era así Se lo quitaron Porque manolote Y ahora otra vez Bueno Ok Dice Mientras ajustamos El potencial de destrucción De Milus y Guamai Hemos identificado Una oportunidad Para mejorar Sus capacidades de aplazamiento Para llenar el vacío Bla, bla, bla Bueno Todas las recientes incorporaciones Al equipo defensivo El papel de Ela Se ha vuelto más limitado Para solucionar esto Hemos decidido Reintroducir su granada de impacto Lo que le permite Una mayor movilidad Y herramientas adicionales Contra los escudos balísticos La letalidad actual De Ela Es significativamente menor Que en el tercer año Cuando eliminamos las granadas O sea Han pasado ya Cinco años Mamá Cinco o seis años Desde que le quitaron las granadas Al reintroducirlas Nuestro objetivo Es hacer que su juego Sea más dinámico Durante la ronda Sin crear una experiencia Demasiado opresiva Para el equipo atacante En fin Me parece absurdo La verdad No sabemos qué hacer Vamos a Vamos a meterle granadas A Ela Por ejemplo Está muy bien hombre Vale Esto es a Chrislock Le han aumentado el daño De su habilidad De 10 a 15 Vale Está bien Dice Paso todo eso Dice Para solucionar este problema Tenemos previsto Aumentar el daño Que inflige por segundo Este ajuste hará Que sean más intimidantes Lo que obligará A los defensores A asegurarse De que el camino Este despejado Antes de continuar Con el nuevo daño infligido Cruzar el área Costará 45 de pita Lo que debería Animar a los defensores A jugar con más cautela Y dar a los atacantes Más tiempo Para reaccionar Seguimos abiertos A realizar más ajustes Y este valor No cumple con nuestras Expectativas de la práctica De hecho No han subido el daño Que hacen sus tracks Vale Sus arcgones tracks De 10 a 15 Y esto es Vale Esta es Melusi Bueno Melusi ¿Verdad? Efectivamente Vale Su habilidad Se incrementa De 3 a 4 Vale En lugar de tener 3 expansis Ahora tiene 4 Vale Ok Su armamento Le han quitado Las miras largas Y han metido La escopeta Ita 12 S De secundaria Es decir El arma de mira O y yacal ¿Vale? La escopeta de secundaria De mira yacal Vale Y por último Bueno es que no voy a ni leer Lo que van aquí Porque Visto lo visto Eso todo como No es que no teníamos pensado Vale Vale Te creo Aguamay Le quitan las miras largas ¿Por qué? Porque Panceta Con patatas fritas ¿Vale? Es así Vamos a leerlo si crees Para que no Para que vea lo mismo Si las estadísticas De la MP5 No generan preocupaciones Inmediatas en este momento Por el contrario Su eficiencia Casi volvió a los niveles previos A ACOG Al final de la temporada 1 La creciente presencia Presenta un patrón Que puede recordar Experiencias pasadas Con otros operadores Como Alibi Oryx Y Warden Es que es lo mismo Es que No entiendo ¿Por qué se quejan De Alibi Oryx Y Warden Personajes que se utilizan Por su armamento Bla 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 O se utilizó en su momento Mucho por su armamento Por sus miras y tal ¿Qué pasa si a Wamai Que ya le dijimos Cuando le metieron Las miras largas ¿Qué pasa si a Wamai Le metes miras largas? Que todo el mundo Va a empezar a utilizarlo Mucho más que antes No es que esto No lo queríamos Joder pues no hagas esto Tío Si aprenderais a Equilibrar operadores No por su armamento Sino por su habilidad Pues entonces No tenéis que hacer cambios Tan ridículos como esto Cada 2x3 Porque os digo Hemos acabado por aquí Este parche como tal Esto para mi Personalmente Es un parche Muy mediocre Un parche De cacota ¿Vale? Por no decir de mierda ¿Por qué? Pues porque has metido Un parche Que antiguamente Te metía Muchos cambios en operadores Muchos cambios en habilidades Y tal Te cambio una mira Te pongo una gran impacto A ti te quito A ti tal No sé qué 5 cambios Aquí pochos Y ya está Venga No necesitan más Hasta el mes que viene No hasta la temporada que viene Es decir Hasta dentro de 3 meses No vuelven a cambiar esto En fin Amigos Que no sé Aquellos que hayáis probado Ya todo esto Que os ha parecido Que hayan metido Las miras largas A Echo Que hayan quitado Las miras largas A Milusi y Wamai ¿Qué os parece todo esto? ¿Se nota mucho el cambio De las Azamish? Yo diría Bueno Es que no sé Bueno Sube un 20% Bueno Una de cada 4 balas Una de cada 5 balas Es decir Necesitarías Unas cuantas balas menos Para romper las cosas Pero bueno Sin más Nos pedimos ¿Vale? Lo he dicho Estaré hoy Y seguramente en directo Por aquí Bueno por aquí Estaré en directo en Twitch Así que si queréis venir a verme Estaré con drops Así que a ver qué tal ¿Vale? Sin más Nos vemos Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes